hola a todos soy xavi y bienvenidos al canal seguimos jugando a el juegazo de un metal vamos a pasarlo bien vamos a pasarlo bien con este juego madre mía que jugazo conseguimos lanzallamas ya cuidado porque tenemos un lanzallamas que mola un montón ha hecho super currado el juego para ser píxel está muy guapo entonces vamos a hablar de aquí con esta gente a ver si me dice algo nuevo la cobertura vale aquí en los neumáticos puede ser que era esto que no nos dejaban pasar como tenemos el bote donde lo tenemos puesto aquí y no sé si con esto lo que amaremos si tenemos que ir dejando descansar un poco el lanzallamas porque se estropea costos rotas no veas invasión de ratas de golpe con cuidado no salgan más eh no es más que mueren rápido ala reventado venga seguimos cuidado que en cualquier momento ahí viene que ha pasado vale 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 más más tallado el lanzallamas vale pues no me lo dejo enfriar ostras vale 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 perfecto no pasa nada no pasa nada ya lo sabemos vamos otra vez ahora con más cuidado ya sabemos lo que nos espera por aquí las alcantarillas que no podemos tocar el agua eh si os acordáis es como relativa el agua y dejad echar un asco usamos el brazo si os acordáis también usamos un brazo ahí que nos encontramos que ya no saléis por aquí y a ver si solo sale una pared no salen las dos paredes pero no veo que igualmente se activan las dos paredes a la vez ahora un poquito más dando toques mejor que no tengamos sorpresas el neumático vale vamos a dejar que enfriar un poquito ahí está ya está ya está fresquito uy me ha dado la rata bueno no me quita mucho por suerte no me hacen no me tengo que poner el vendaje el neumático que aumenten un poco más rápido ¿no? ¡ay! y esto es nudo gamer madre mía que empieza a hacer fresquito eh al menos aquí en España ya se nota el fresquito mmm voy por aquí vete de aquí aquí joder ostras que hay más ratas aquí sale por esta pared madre mía un poco más lejos las últimas jolín con las ratitas aquí no se verá hasta ahí poquito 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 no sé usar un botiquín por si acaso venga como va curándose poco a poco más vale tener que se vaya curando así ya estoy atropella más estoy al máximo de botiquines que tampoco me cabe más si encontrar a otro no me lo puedo llevar eh vale los caminos por abajo pero cuidado vamos a ir aquí cuidado rueda hoy va a quedar cerrado aquí eh pero otra vez está joder me quita bastante la rata de narices a la afuera yo no veo ningún camión secreto ni nada tampoco eh por eso vale vale no me voy a poner las ratas aquí eh ponte esto y esto se usaba así aquí no hay nada ostras lo habéis visto constitución momento que me lío una pasiva por mirarlo y me incrementa tu salud máxima en dos esto debe ser las zonas secretas que hay ahora nada más bueno pues en la primera zona me he dejado alguno a lo mejor me daba alguna cosita ¿no? de fuerza o es que achilabas lástima eh no me lo he encontrado mira a ver el botiquir aquí nada ¿qué pasa? salvado tenemos medalla esto es muy sospechoso eh espérate vamos a ponernos las vendas no aquí las botellas o no vale a ver si las puedo romper o algo debía sentirte muy solo ahí abajo que va tuve algo de compañía que es esto es work junk vale vale vamos a ir moviéndolos vale vale ratitas no falten la voy a por ti va y esa cosa ¿tenía tentación? no, no tenía no tenía no digas que sí no, no tenía que no, que no, que no lo vamos a dejar en el medio ¿vale? no vamos a poner los seis tenía cuatro pares que son cuatro pares al final son ocho a lo mejor de otra manera eran seis solo el tío de hoy cuatro pares dice que flipao corre, corre ala, roto como puente ¿no? lo deja un poco chafado no puedo quemarlo mucho rato tampoco que me explota explota esto la mochilita vale, vale, vale rueda, rueda no, botequín no espérate espérate que me lío botequín sí joder es que me lío de botones vale madre mía que lío me he hecho de botones oh desastre es que me he quedado callado con el tentáculo estaba rotando y no me dejaba salir de ahí si le hicimos seis ahora o que de tentáculos vamos a poner esto debía sentirte muy solo ahí abajo que va tome algo de compañía ahí está estaba rascando el ojo no me deja no me deja ni rascarme el ojo al juego tiene de todo enganchado ahí a veces ponen seis tentáculos ¿vale? vale si digo seis serán seis pares se puede ligar parda ya te lo digo ya te lo digo ya te lo digo o serán seis tentáculos tenía seis tentáculos mira es mejor poner seis y si pone el dos disparo igual ¿no? por eso te das o me lo disparo o sea es mejor seis que ay se me va hay quemado uy una rota quedamos una rota tuve que descansar el lanzallamas muy bien cuidado salte de aquí que antes ya me la he tirado creo que voy a rodar me tengo que curar me tengo que curar mierda que lo estoy encerrando yo solo ahora venga va que esto ya lo tenemos ¿dónde sales? espérate espérate que voy ay ah no le he dado ahí menos mal que no me quemo yo con el fuego que voy dejando no sé si me acabará rompiendo las pasarelas ahora que lo pienso vale uff casi casi no sabía si llegaba de ahí pero sí perfecto tentáculos ahí uy que da lío ya casi tenía esa cosa pero pasó lo que era de esperar el viejo lanzallamas no explotar no si acaso se rompe no no aguanto más y se acabó rompiendo del todo así que tuve que acabar con esa cosa el viejo estilo a hostias necesitaré poner esto para llegar sí necesitaré poner esto para llegar ahí me lío tenemos que iramos muy bonito ¿no? queda un toque ¿no? por lo menos joder otra vez en el mismo sitio toma ala uy 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 ahora me voy a subir lanzallamas con lo guapo que era joder venga la medallita frío como el hielo y esto aquí derrota a si lo sale el lanzallamas bueno pues se flipan un poco con este logro se han flipado eh cuidado escondete no hace falta esconder uy vale perfecto corre así uff está muy justo eh eso ha estado muy justo nos vamos señor Fox la soga para la horca como la consiguió se lo explico luego basta de luego ya he sobrepasado el límite de mi paciencia señor Fox explíqueme ahora mismo como consiguió la jodida soga si no quiere que le envíe de una patada en el culo a una celda de aislamiento vale vale no se ponga así se lo cuento yo me sabe que hasta el final del juego no se lo no se lo dotaría cabellos, tripas o brócoli que he hecho una soga de cabellos una soga de tripas una soga me mola la idea de hacer una soga de brócoli por eso mira que me mola la idea esta va de brócoli le pedí a Mike al carcelero que me trajera una soga para suicidarme y me trajo una con la ilusión de que lo haría y el brócoli de que brócoli me habla disculpe señor Fox me habré confundido realmente conseguiste la soga de esa manera que vale mentí al oficial porque a mi nadie me amenaza para arrancarme la verdad entonces ¿cómo conseguiste esa soga realmente? te lo explico luego que no lo sabremos hasta el final del juego ya verás mira nos hemos pasado dos secretos hostia desastre ¿no? los secretos por mi que son importantes tengo que poner a pegar puñetazos a todas las paredes en casa del enemigo a ver por las escalerillas la esperanza de salir en mitad de una jungla fuera de la base se esfumaron en vez de eso llegué a lo que parecía una oficina con archivadores escritorios y como no un puñetero guarda resulta que acabé en uno de los dos edificios principales de la base militar el edificio tenía tres plantas y escondía secretos y sorpresas que ya iré contando muchas gracias la oficina en cuestión estaba en la planta baja muy cerca de la única salida si yo golpeo esto se va a despertar ¿verdad? pero no puedo hacerlo de otra manera ah no se desperta ¿qué pasa? ¿cuánto dormir anda? ¿no? espera ¿no había una caja aquí antes? no joder he oído algo me cacheraba quería poner la moneda la tengo puesta he perdido la experiencia vamos a pegarla a esa pared de ahí no llega hasta la cantaría no llega vale no bueno archivadores todos reventados no me dan más archivos secretos no sé si se distinguen las paredes de alguna manera porque me van a estar pegando a todos lados es un poco rollo esto al principio no sabía dónde estaba exactamente pero una cosa era segura no estaba afuera ahora que volvía a tener cobertura pensé en llamar al coronel para decírselo o igual debía explorar un poco primero para tener algo concreto que contarle hablando del rey de Roma es que me está llamando él paso vale y ratas con miles de roedores y casi ser descuartizado por unas trituradoras conseguí llegar al final salir y resulta que aún sigo en la jodida base militar no pierda los nervios hijo aún es de noche y no saben su localización aproveche la ventaja para salir de donde está y escapar y no olvide buscar documentos necesitamos averiguar más sobre la operación Jericó si lo consigo me escribirá una carta de recomendación si lo consigue le daremos la jodida cruz púrpura cambio y corto como se notaba que el coronel trabajaba para el gobierno porque lo dices porque ese viejo cabrón no hacía nada más que pedir pedir y pedir a ver si puede hablar con el otro aquí ya sí ¿me recibes? aquí Robert alto y claro Fox oye ¿cómo te capturaron? estaba a las afueras de Consala echando fotos a unos camiones militares que estaban cargando se habían tomado demasiadas molestias con la seguridad demasiado secretismo no veía bien que estaban cargando así que me acerqué un poco ese poco resultó ser demasiado cuando me di cuenta ya estaba rodeado de tipos con fusiles que me apuntaban a la cabeza ¿consiguiste al menos ver que cargaban? pues sí pero fue muy decepcionante ¿qué viste? cemento ¿cemento? ¿estás de broma? dos bloques enormes de cemento rectangulares cada uno apenas cabía en cada camión ¿te pescaron por un trozo de cemento? joder sí que es decepcionante demasiada seguridad para algo tan mundano y banal pero no quiero entretenerte más tienes una huida que llevar a cabo amigo bueno a lo mejor hay algo más si rompes el cemento a lo mejor hay algo muy bien muy bien señor Fox o no hay nada a ver nada por aquí no parte guardada ¿se hablo otra vez con él? vale vamos a ver que nos encontramos por aquí abajo ¿qué ruta vas a hacer? ¿vas a ir? ¿vas a volver? ¿vas a estar a la otra punta? quizá quizá puedo hacer esto qué desastre qué desastre qué madre pues mira voy a usar el botiquín me curo lo que me falta y me cojo este madre mía qué locura como me equivoco de teclas es un crack una pared que se rompa yo que sé una pared que se rompa aquí la moneda aquí tenemos gente dice que hay la salida me imagino que se va a ir para allí pero vamos a chafardear voy a ver hoy iba a ir pero vuelve este para aquí la izquierda ¿vas a venir para abajo ahora? dime que sí no puedo yo corre, corre ¿y no llevas nada? vaya ahora voy a hacerlo bien ¿eh? quiero un montón de pañuelos bueno mejor es para luego atarlos todos y hacerme una cuerda porque para bajar por algún sitio una enfermería allí justo delante de mí estaba la enfermería tras cruzar esa puerta todo cambiaría para siempre entonces que va a entrar ¿no? venga va vamos a ver qué pasa resulta que todos los guardas que había dejado fuera de combate habían pasado por la enfermería y algunos aún estaban allí quieto quieto ni un movimiento o disparo vale vale me rindo la tipa en cuestión que me apuntaba era la doctora que evidentemente estaba cabreada por el faenón que me estaba dando qué carita qué cuerpazo qué preciosidad la tipa estaba cañón y hablando de cañón me encañonaba directamente a la cabeza estaba demasiado lejos para reducirla así que tuve que improvisar necesitaba algo que pudiese provocar una herida no letal algo como un trozo de hierro con punta pero debía conseguirlo sin moverme del sitio o la doctora me dispararía lo único que tengo es un alambre y oxidado no sé si esto sirve a ver seleccionar te han apuntado alguna vez con un arma la adrenalina se te dispara y reacciona sin pensar por instinto todo pasó tan rápido que la doctora no pudo reaccionar en un movimiento fugaz cogí el alambre miré al doctora y y me voy a llevar un balazo la pierna ¿no? a ver me lo clavé en un muslo como que no por el título que hay en la pared eres doctora el juramento hipocrático que hiciste para serlo te obliga a socorrer a tus pacientes y te prohíbe hacerles ningún daño he sido herido en tu enfermería por lo que me convierto automáticamente en tu paciente y estoy obligada a socorrerte vaya tela me lo suelen decir mucho por cierto estoy sangrando está bien te curo y te largas de aquí toma ya gracias doctora de nada por cierto ¿eso? ¿a qué viene? por todas las horas extra que estoy echando por tu culpa suerte que no has matado a nadie ¿matar yo? ¿es que tengo pinta de asesino? tras discutir un rato la doctora y yo llegamos a un pacto yo no mataría a nadie y ella me ayudaría a escapar en mi chaqueta está mi tarjeta de acceso y en el armario hay botiquines coge unos cuantos si le pegas un tiro a alguien úsalos para que no muera desangrado anda el buro del doctor a ver cura a 20 guardias porque no tengo esto iluminado incompleto es que no sé hacerlo este no sabe hacer las cosas es que esto da igual esto no, no vale tengo la tarjeta roja así que nos vamos a ir ya servirá para esta puerta vale pero antes voy a ir a donde pone salida voy a quitarle el alambre y a ver que me encuentro aquí parte de un tipejo el ninja vamos allá no llevas nada ahí estaba la salida la tarjeta que le quité al sargento rosco no abría esa puerta y la que me dio la doctora tampoco así que busqué a alguien por el edificio que me la prestase que colores la verde nivel 3 no puedo romper las bandericas vale pues entonces nada vamos a a seguir el caminito vamos vamos mira soy el gato del google ruedo como él ruedo como él vale esto está tranquilo cargo esto esto lo puedo guardar muchas cajas de aquí uy eso más balas no me están obligando a disparar a la gente ya no puedo coger la pistola ahora por fin tenía una pistola ahora podía matar a los guardas si no fuera porque le prometía a la doctora que no lo haría así que si le disparaba a alguien tendría que usar uno de mis botiquines para curarlo antes de que muriese de sangrado entonces realmente no mataste a nadie claro que no no soy un asesino recuerdo que la pistola estaba descargada pero podía llevar hasta 10 balas así que la iba recargando con las balas que encontraba pulsa R para recargar vale hasta 10 balas eh no hay balas tampoco y en esta tampoco vale pues voy con la pistola madre mía que peligro tengo pero bueno hay que curar si matamos a alguien hay que curarlo eh ay ya ha sido sin querer ya ha sido sin querer vamos a ver uy que suerte he tenido el señor el señor de las balas ay bueno aquí eh F5 que nos dices acumula 90 balas o más vale a ver yo voy a intentar no matar a nadie eh igualmente pero bueno no se que va a pasar entre para aquí pero por las balas donde estoy yo por favor por favor ahí 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 la has dado muy bien un poquito más no un poquito más chica más balas nivel 4 a ver embestida pulsando X a los enemigos caja desde unos metros de distancia acercándote instantáneamente vale es como si cogiera carrería y le diera voltereta aporta acorta el tiempo entre voltereta y voltereta a la mitad ostras la voltereta me hace bastante gracia de ojerla eh pues si que es verdad que es un poco lenta o sea no se yo si más para adelante me darán los las habilidades que no he cogido se me volverán a salir me ojo voltereta si se cogerla ahora me llevo voltereta vale me gusta más es que era muy rápido muy lento escóndelo aquí ahí quieto eh va de dos caminos vamos a ir por el pequeñico como parece hostia otra gente vale con cuidado que no me la lien vamos a ir aquí vale por ahí me irán rodeando esas cajas no me dan nada donde estoy yo no esperéis por pasar eh tranquilos no se va a ir uno de otro lado no uy cuidado hostia hasta que venía vale quería cogerlo y invertirle si lo he saqueado primero vale no se pone ahí vale no se quedaba escondido hala fuera dame otra estrella que mira 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 polla a ver que tienes tú haz munición vale tope de balas eh ya no puedo tener más nada y si que podemos pasar por aquí voy mirando a ver si veo algún secreto eh pero es que no de momento nada aquí hay una alcantarilla de esas no un mapa hombre un archivo de esos vamos a verlo eh selecciona con esto eh y lo uso el segundo archivo de la operación Jerico era un compendio de números codificados también llevaba un mapa por lo que esos números podían ser las coordenadas de rutas de ataque o incluso los lugares que serían atacados el primer archivo hablaba de un plan de ataque lo llamaban operación Jerico no podía enterarme de los detalles porque estaba todo codificado pero hablaba de víctimas y los números eran muy elevados vale joder con las moneditas me la ha tirado ahora será en plan de ataque o será otra cosa venga va pues ya vamos va lo que tú digas coronel me oye alto y claro Fox he encontrado más documentos parece una lista de coordenadas coordenadas de qué está todo en clave no entiendo qué dice podrían ser objetivos de su ataque estos cabrones planean atacarnos ha visto los planos a ver y el otro compañero Robert sigues ahí aquí sigo Fox me acabo de enamorar en serio cuenta cuenta he conocido a una mujer joder que mujer te has enamorado de ella o de su cuerpo de las dos cosas entonces está buena está buenísima Robert te juro que tiene un cuerpazo de escándalo vaya ahora me arrepiento de no haberme ido contigo en fin ya te contaré cambio de corto que tío vale pues entonces nos queda este caminito momento no me estoy perdiendo mucho que ya es un logro para mí oigo sí aquí Jesse Fox cambio aquí la doctora cambio ¿doctora? pero ¿cómo? ¿cómo va esa fuga? tirando intentando salir de este edificio pues mi tarjeta no te servirá es solo acceso de nivel 2 para salir necesitas un pase especial la tarjeta de acceso de nivel 3 ¿de dónde la saco? yo buscaría en el despacho del oficial está en la tercera planta vaya gracias por la ayuda no sabía que te importara tanto lo que me importa es que te largues lo antes posible así dejarás de darme tanto trabajo vale vale por cierto ¿cómo te llamas? me llamo doctora cambio y corto ya está vale esto creo que es un ascensor me he asustado pero es un ascensor vale subir o bajar bueno bajar no porque estoy la baja vale esta es la 2 pero vamos a mirar cuando coronel box ya tiene la tarjeta para salir de ahí aún no la tengo coronel pero un contacto me ha dicho dónde encontrarla ¿un contacto dice? así es es una doctora doctora dice es una mujer descríbamela es joven guapísima y tiene un cuerpo de escándalo por el amor de dios no se deje llevar por su líbido estamos en mitad de una operación muy seria oiga coronel no se equivoque no estoy en ninguna operación suya le recuerdo que no soy uno de sus soldados solo estoy intentando escapar de este maldito lugar por el amor de dios es que no se da cuenta no es solo una huida hijo hay un plan de ataque la operación Jericó que podría acabar con muchas vidas y es su obligación moral como ciudadano el evitarlo ¿evitarlo yo? ¿es una broma? si usted debe obtener toda la información que pueda para poder evitar ese plan atroz cambio y corto vale yo creo que me iba tranquilo para mi casa uy va yo me iba tan tranquilito y al final me voy a quedar aquí brincando a ver si me paso por ahí bueno hay otra puerta eh que nada aquí y aquí no puedo darle no sé si luego podré mover esa caja eso va muy rápido ¿no? oh es un tron vale hasta luego eh creo que ha sido mala idea asomarme bueno el tron sí que le puedo disparar ¿no? me imagino vamos a la planta tercera que es donde tenemos la la tarjeta vale aquí no puedo entrar me falta justamente esa tarjeta uh esa pared ahí está el tema esos sensores de calor tenían un ángulo de percepción de 90 grados podían ver el calor de mi cuerpo igual que el predator de la peli del chua pero descubrí que detrás de las cajas marrones no podían detectarme cajas marrones que al igual que con los guardas me ocultaban por completo aún así habían zonas donde quedaba a la vista y no podía ocultarme pero el coronel Harris me dio una buena pista y acabé burlando esos detectores a ver coronel Harris aquí Fox cambio coronel Harris al habla estoy en la tercera planta hay algunas oficinas busque documentos necesitamos saber más sobre ese ataque no va a ser fácil en plena noche no debe haber nadie en las oficinas no parece haber nadie pero han conectado un sistema de sensores de calor en cuanto pase por delante salterán todas las alarmas ¿sabe cómo se burlan estos trastos? en el ejército usamos trajes aislantes así no pueden detectar la temperatura corporal vale mmm ¿qué hago? ¿hago un traje de mocos? a ver vamos a ver qué pasa no, no no lo puedo usar pues no tengo nada combinar esto con algo yo que sé no lo sé a lo mejor tengo que encontrarlo vamos a ir porque entonces para abajo sea la clave a ver no sé no sé si puedo entrar aquí vale sí toma ya a la primera ¿y esto? nada una bala que ha quedado ahí la recargamos la ira contra la máquina vamos a ver la ira contra la máquina acaba con cinco drones a puñetazos vale también puedo cargarme los a puñetazos está bien mucha flechica había ahí bueno aquí también el drone es que una carga puñetazos va a ser difícil uy casi madre mía rueda a rueda no me voy a poder me voy a morir menos mal espérate que estoy parado uff sabe que me mataban vale ve unas cuantas cajas abandonadas que pedían a gritos ser abiertas llegar a ellas parecía fácil pero casi muero aplastado por un container megadron uchi me darán balas ¿no? vale y me voy a poder pasar de alguna manera he gastado la bala sin querer casi o muerto aplastado chaval madre mía hay otro camino ¿no? lo miramos antes de meternos con este total soy un tío muerto que no es que estaba a tope de curado a ver aquí ahora está mejor la cosa muy bien va me dio dos veces que lío de botones vamos a curar otra vez a mi es verdad que no me curo hasta arriba del todo uff vale hay que ver en el paro y todo a coger balas que crack que pasa chaval que quiero ver la otra puerta primero bueno la otra puerta el otro pasillo que es este buen sitio vale vale ya sé que no tengo que ir por aquí es que tenía la duda a ver si podía pasar vale me tengo que cargar al bicho ese entonces bueno ya está claro ya lo hemos averiguado vamos a curar así venga vete curando bueno pues dejamos el vídeo aquí el siguiente va a ser ya contra contra el megadron de acuerdo madre mía cuando me lio con los botones soy un crack bueno nos vemos en el siguiente vídeo de acuerdo venga adiós a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver